Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugo a creerte que nunca lo harías Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Y esta se la hice a ella, ella que se cree que por ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Yo se la hice a ella, ella que aunque sea tan bella Ella cada que te acarice tu piel ya tendrá mis huellas Se la hice a ella Y tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Y aunque intentes sorprenderte siempre será tu castigo Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella que se cree que por ella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Esta se la hice a ella, ella que aunque sea tan bella Ella cada que te acarice tu piel ya tendrá mis huellas Esta se la hice a ella, ella que se cree que por ella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Que se la hice a ella, ella que aunque sea tan bella Esta se la hice a ella, ella que se cree que por ella Se la hice a ella, ella que se cree que por ella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Es que la hice a ella, ella Aunque se atendía Cada que te acaricen tú Que ya tendrás mis huellas Ella Ella Oh, oh Tu Karen y el rey Y ocupo el sinal